Sigue la ruta de la conservación visitando La Arenita, fácilmente accesible desde la carretera federal 120 San Juan del Río Gilitla, este sitio ofrece a los visitantes la belleza y serenidad de los bosques mixtos de coníferas y encinos de la Sierra Madre Oriental, donde pueden desarrollarse actividades de campismo, observación de aves, ciclismo de montaña y caminatas en los alrededores de los aún extensos bosques de la zona. Cazas de numerosas especies de aves y mamíferos prestan también importantes servicios ambientales. Este proyecto busca convertirse en una alternativa a la extracción de madera que el ejido madroño ha efectuado en los bosques del área por varias décadas, complementando los ingresos del mismo y como una alternativa productiva diversificada. Visita la red de ecodestinos en Sierra Gorda y sigue la ruta de la conservación.